La atracción día 47. Permítete ser ambicioso. La ambición no tiene nada de malo. Si observas que tienes problemas con ella, permítete de una vez sentirte ambicioso. Solo es cuestión de empezar por dos principios, entender qué es ser ambicioso y permitirte serlo. La ambición forma parte de nuestra naturaleza y esta es buena, sí o sí. Gracias a la ambición creces y prosperas. Gracias a ella también ayudas y permites que los demás crezcan y prosperen. Esto es vivir, pero sobre todo vivir la vida que queremos vivir. Para elegirla y atraerla debemos expandirnos, porque un sueño trata de esto, expandirse y más, reconociendo el poder personal sin límites. Para estar en paz con la ambición, lo importante es que lo combines con valores. Si la sitúas en un contexto de valores, todo estará bien.